Ante los continuos sismos que se han escenificado en territorio nacional e internacional en los últimos días, el director regional nordese de la defensa civil informa que han iniciado un programa de capacitación con miras a orientar sobre los procedimientos a ejecutar a la hora de ser afectados por un terremoto. Y es por ello que hemos estado visitando últimamente lo que son los centros educativos, los liceos, las universidades, la gobernación, los ayuntamientos, porque es la parte más donde hay gran cantidad de personas y se pueden presentar situaciones. Es un método educativo que se está llevando a cabo a nivel nacional por orden de nuestro director ejecutivo, general de Brigada, Rafael Antonio Carrasco Paulino, que es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia de la Defensa Civil. Detalló paso a paso cuáles estrategias deben de aplicar durante y luego de estos impredecibles fenómenos. Dejar mantener la calma, colocarse al lado de un mueble, colocarse debajo de una mesa que tenga una buena estructura, o salir de un espacio de donde tenga un campo abierto. Si está en una escuela, si está en un lugar donde haya un espacio, un centro de encuentro, puede hacerlo y desplazarse, manteniendo la calma. Pero si está dentro de un apartamento, no debe de coger un ascensor, debe de mantener la calma, colocarse en una pared en forma afectal, de lado, o colocarse al lado de un mueble o objeto. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero Reganano.